Y Martin Chagat. ¿Tú la conocías? Bueno, es que ella fue gimnasta de artística. Fue una de las grandes del país de Francia, ¿no? Y ahora se ha dedicado a hacer estos dúos con este artista, ¿no? Yo he visto este número en YouTube ya. ¿Sí? Sí. Osmosis se llama. ¡Garde mon bras, me tientas! Un peu plus haut, un peu plus loin. Je vais aller encore plus loin. Laissez-moi la maison. Je n'irai pas loin qu'il faut. Encore un pas, encore un son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!